¡Suscríbete al canal! ¡Armonía 10! Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo, tipo de licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana, eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Oígame señor cantinero, ábreme, ábreme la puerta, por favor, me quiero tomar Para olvidar y sin grato amor Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo, tipo de licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, me emborracho hoy, si quiero mañana, eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Y voy a seguir tomando de cantina en cantina, porque si chupo, chupo con mi plata ¡Harmonía 10! Y con el cariño de siempre ¡Harmonía 10! Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo, tipo de licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana, eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Oígame, señor cantinero, ábreme, ábreme la puerta, por favor, me quiero tomar Para olvidar y sin grato amor ¡Harmonía 10! ¡Harmonía 10! Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo, y con el licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana, eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Y voy a seguir tomando, de cantina en cantina, porque si chupo, chupo con mi plata ¡Harmonía 10! ¡Harmonía 10! Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo, y con el licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana, eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Oiganme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, por favor, me quiero tomar Para olvidar y sin grato amor ¡Harmonía 10! Ábreme la puerta, señor cantinero, ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidar la quiero Ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo, y con el licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, me emborracho hoy, si quiero mañana, eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidar la quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Y voy a seguir tomando de cantina en cantina, porque si chupo, chupo con mi plata ¡Harmonía 10! Y con el cariño de siempre, Armonía 10 Ábreme la puerta, señor cantinero, ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo, y con el licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana, eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidar la quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Oígame, señor cantinero, ábreme la puerta, por favor, me quiero tomar Para olvidar y sin grato amor ¡Harmonía 10! ¡Harmonía 10! Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidar la quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo, y con el licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana, eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero, quiero seguir tomando, olvidar la quiero Ábreme la puerta, señor cantinero, para mí no es tarde, amanecer me quiero Y voy a seguir tomando, de cantina en cantina, porque si chupo, chupo con mi plata ¡Harmonía 10! Y con el cariño de siempre ¡Armonía, diez! Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo Y con mi licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana ¿Eso a quién le importa? Yo poco mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Oígame, señor cantinero Ábreme, ábreme la puerta, por favor Me quiero tomar Para olvidar y sin grato, amor ¡Armonía, diez! Ábreme la puerta, señor cantinero Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo Y con mi licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana Eso a quién le importa, yo poco mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Y voy a seguir tomando de cantina en cantina Porque si chupo, chupo con mi plata ¡Armonía, diez! Y con el cariño de siempre ¡Armonía, diez! Ábreme la puerta, señor cantinero Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo Y con mi licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana Eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Oígame, señor cantinero Ábreme, ábreme la puerta, por favor Que quiero tomar Para olvidar ese ingrato amor ¡Armonía, diez! ¡Armonía, diez! Ábreme la puerta, señor cantinero Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo Y con mi licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana Eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Y voy a seguir tomando de cantina en cantina Porque si chupo, chupo con mi plata ¡Armonía, diez! Y con el cariño de siempre ¡Armonía, diez! Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo Y con mi licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana Eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Oígame, señor cantinero Ábreme, ábreme la puerta, por favor Me quiero tomar Para olvidar y sin grato amor Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Yo llevo un dolor, por ella estoy sufriendo Y con mi licor, menos la recuerdo Y con mi licor, menos la recuerdo Me emborracho hoy, si quiero mañana Eso a quién le importa, chupo con mi plata Ábreme la puerta, señor cantinero Quiero seguir tomando, olvidarla quiero Ábreme la puerta, señor cantinero Para mí no es tarde, amanecer me quiero Y voy a seguir tomando de cantina en cantina Porque si chupo, chupo con mi plata ¡Harmonía 10! Los chicos de Censal Galicia 2018 Digo, centro de la pizza Aquí está, esa es La revolución 2018 La ocasión más pedida La más solicitada El amor de Chimalito ¿Probó? Censal Galicia 2018 En el campo había una flor En el campo había una flor Esa es la flor de Chimalito Esa es la flor de Chimalito Uyayay ¡Denisa! Cuando yo lo voy a encontrar En el campo abandonado Y encontraré en el mil suspiros Que nos quedamos muy solitos Juanita Cuando yo lo voy a encontrar En el campo abandonado Y encontraré en el mil suspiros Que nos quedamos muy solitos Juanita ¡Salvatía Cernón! ¡Ya! Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño, no me ha de faltar Cariño, no me ha de faltar Juanita ¿Qué me importa que no me quieras? ¿Qué me importa que no me quieras? Cariño, no me ha de faltar Cariño, no me ha de faltar Juanita Confecciones éxitos allá, Chicayo ¡Una! ¡Pero Meicol! ¡Dime, Rolando! ¡Para que lo baile! ¡Dime! ¡Y la gente de todo el Perú! ¡Y la gente de Teura! ¡Joséz Sol Galicia! ¡Epa! Si me llega pues el destino de alejar de este mundo Solo te quedan mil recuerdos que son locas del corazón O al primer Si me llega pues el destino de alejar de este mundo Solo te quedan mil recuerdos que son locas del corazón O al primer Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras Cariño no me haces faltar, cariño no me haces faltar O al primer Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras Cariño no me haces faltar, cariño no me haces faltar Guapita Zapatillas en rum, para mi gente con una pizza a lo máximo Los chicos de Censal Galicia 2018 Cuando yo lo voy a encontrar en el campo abandonado Y en contra de mis suspiros que nos quedamos muy solitos Guapita Que me importa que no me haces faltar, que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras Cariño no me haces faltar, cariño no me haces faltar Guapita Confecciones éxitos allá en Chicaio, Juana ¡Franco y Gol! ¡Dime Rolando! ¡Para quien lo baile! ¡Dime! ¡Y gente de todo el Perú! ¡Y la gente de Piura! ¡Concensor Galicia! ¡Epa! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Si me llegas pues el destino de alejar este mundo cruel! Solo te quedan mil recuerdos que son otras del corazón Guapita Si me llegas pues el destino de alejar este mundo cruel Solo te quedan mil recuerdos que son otras del corazón Guapita Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras Cariño no me haces faltar, cariño no me haces faltar Guapita Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras Cariño no me haces faltar, cariño no me haces faltar Guapita Maripopita Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Te tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Ya llegó el albertano, escondan a sus hermanas Que se van a enamorar Y aquí está el Vitor, cierran puertas y ventanas Que ando suelto y sin vacunar Hoy el destino nos unió, compartiendo el mismo cuarto Y buscando el mismo amor Nosotros los guajos, chapéndoles y en bañano Siempre listos y peinados Pronto nos verán triunfar Nosotros los guapos Siempre estamos perfumados Dos galanes de bañano Que nos ponganse a temblar Nosotros los guapos Diosito, la belleza tendrá cura O ya me fregué pa' toda la vida Chao Nosotros los guapos